¿Por qué la situación en América Latina ha cambiado los docentes? ¿Por qué la situación en América Latina ha cambiado? Mi respuesta es no. No pueden porque la situación en América Latina ha cambiado y han cambiado los docentes. Yo te decía hace un rato, no son los docentes de mayor capital cultural los que optan en muchos casos por la docencia. Y eso evidentemente tiene que ver con la posibilidad de atender la diversidad de situaciones que hoy se están planteando en las aulas. El mundo se ha complejizado. Los sistemas educativos han crecido enormemente. Seguimos teniendo problemas de calidad, pero la expansión que han tenido los sistemas educativos en América Latina ha sido enorme. Es decir, hay países como Brasil que han dado un salto de gigante. Yo creo que decididamente eso nos tiene que hacer pensar también en cuál va a ser la escuela del mañana. Seguimos pensando una escuela del siglo XIX con docentes del siglo XX en el mejor de los casos. Y tenemos que pensar en que la escuela del mañana, los docentes sin duda van a tener un papel fundamental, pero hay que pensar en otras figuras. En otras figuras que tienen que incorporarse a los sistemas educativos, que tienen que acompañar. Hay países que están innovando, que han incorporado, por ejemplo, a jóvenes universitarios que trabajan en las escuelas vulnerables, que son del barrio donde se sitúa esa escuela y que ejercen función de tutores, por ejemplo, de acompañamiento. Es decir, cada vez más intervienen los procesos de autoformación. Los niños y los jóvenes hoy, a un clic, muchas veces, tienen la respuesta antes que el adulto que tiene enfrente. Yo creo que el rol del docente cambia, pero tampoco hay que pensar al docente como aquel o aquella que todo lo puede resolver. Hay temas que son de la sociedad y que son las políticas sociales las que tienen que atender y no las políticas educativas. en realidad, podrá tener que re S. A. 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 B. A. 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 Gracias.